Siento ausencia, te acechan Encuentro respuestas, las veces que mi alma quiera Siento la paciencia, y suena a tu voz de protesta Es cerrado con la bestia 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 Siento ausencia, te acechan Encuentro respuestas, las veces que mi alma quiera Siento la paciencia, y suena a tu voz de protesta Es cerrado con la bestia 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 Encerrado como una bestia Encerrado como una bestia Encerrado como una bestia Encerrado como una bestia Encerrado, encerrado, encerrado